Esta noche estrenamos la temporada a lo grande con un invitado que nos encanta que venga, nos encanta oírle hablar, estar a su lado, aunque no hablara, bueno, si habla mejor, es como un ídolo de todos nosotros. Hoy nos visita un hombre de glorioso pasado, pero también de brillante futuro, un director de culto, José Luis Cuerda. Vamos con él, por favor. Gracias, Maestro. Bienvenido, José Luis Cuerda. Bien hallado. Tengo la sensación de que he interrumpido sus vacaciones. Entonces, si es así, le pido disculpas. No, no es esa la razón por la que vengo así. Me habían dicho que hoy el programa era muy serio, que iba a aparecer por aquí Rajoy, que la cuestión catalana iba a dominar buena parte del tiempo, pues yo alegre. Yo sí. Alguien tendrá que llevar la alegría, ¿no? Claro. Pensó usted, le queda fantástico, todo lo que se ponga. Cualquier cosita, sí. Cualquier cosita que se ponga. Es la percha, no, no, es la percha, lo dignifica todo, ¿no? Lo dignifica todo. Sí, con esa intención he venido. Bueno, oye, antes que nada, déjeme que le pregunte una cosa. ¿Estás bien de la cabeza? Bueno. No. A ver, vamos a matizar. Tuvo un pequeño incidente, un pequeño golpe, en un festival, ¿no? O en una entrega de premios o algo así. En la habitación de un hotel fue así, pero había un festival en la calle. Había un festival, sí. Vale, no vamos a entrar en detalles, no vamos a meternos en la intimidad. Ya sabe usted que hay cosas que en las habitaciones, pues hay que ir con cuidado. Dímelo a mí, que me pegué un bofetón. Pero bueno, por suerte, se quedó en un susto y ya todo bien, ¿no? Sí, según la prensa, lo único que le faltó decir es que le daba mucha pena que no me hubiese matado. No, pero no. Sí, hombre, sí. Si dijeron que había tenido un traumatismo cráneo encefálico, que había estado en la UCI y no sé cuántas cosas. Sí. ¿Tú conoces al periodista que escribió eso? No, no, no lo conozco, no. Pues que de eso te has librado. Todos los amigos rápido actuando. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que el propio José Luis ya sale en su voz, en su texto y dice, no, no, que ya estoy bien. Aparte de eso, ¿el verano correcto? Mejor que correcto, ha estado muy bien. ¿Sí? Sí, ha sido tres o cuatro días nada más que estar en Galicia y tal y muy bien. O sea, ¿tu verano se ha reducido a tres o cuatro días? Sí, y no porque lloviese o porque no, sino porque no pude estar más. No pude, vale, vale. Me tuve que venir. Vale, vale. Pero, bueno, por una parte estoy contento, porque quiero decir que estás ahí activo con tus cosas, pero por otras, joder, son dos meses de verano, ¿eh? Pues a ver si me equivoqué. A ver si lo celebraste en primavera. Me metí la pata. Vamos a ver. Yo te veo bien, yo te veo bien y eso es lo más importante. Pero es que además creo que hoy es un día muy bonito. Déjame que ponga, porque no me canso nunca de hacerlo, un fragmentito de la peli Amanece que no es poco. ¿Te suena a esa película, no? Sí. Mira. Sí, sí. Esa la dirigí yo. ¿Eh? Yo estoy muy contento que la dirigí yo. Oye, esto no me había pasado nunca, ¿eh? Que venga un director y decir un título y ¡uh! Alguien así. Me ha sonado muy fan, muy rock fan. Bueno, mira qué fragmento que podría ser perfectamente un fragmentito de la actualidad. Mira. En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. Deputa, Mercedes. También han salido cinco adulteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ellas para que los maridos si quieren se enteren y si no, pues no. No, monja, no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a aprobar de mar y macho unos meses. Y don Cosme de homosexual. ¡No! Calma. También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. Bueno, y cogen eso. Me encanta. La España real, José Luis, de ahora, ¿estaría superando a la del amanece? Sí. Sin duda ninguna. ¿Sí? ¿Tú tienes esa sensación? No me fija mucho porque me da miedo lo que me pueda encontrar si me fijo. Sí, ¿eh? Pero la España de hoy, ¿te refieres a la de hoy? Sí, 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 a la de hoy. O la de esta semana, ¿no? Si es una semana ya, ahí ha habido líos y cosas. Yo he venido vistoso. O sea, que se vea una cosa. Para pasar desapercibido. Los loros y selvas y... Porque, oye, te digo porque en su momento, amanece que no es poco, por cierto, elegida en 2013 en una encuesta, en un festival, como la mejor peli española de los últimos 60 años. Yo no sé cuando te oyes esas cosas que piensas, ¿no? Dices, bueno, yo hice una broma, lo que me salió en su momento, pero con los años gana mucho. Yo no sé si gana o pierde, pero ahí está. Sí. Y la verdad es que el otro día, en un cine que estaba lleno, conté las veces que se rió la gente y se rieron 36 veces. No dejaban ver la película, claro, por eso se reían. Ellos ya habían cogido la carrerilla y, ala, a reírnos, que hemos venido a reírnos. Y tú, callaros, hombre, que os perdéis el diálogo, ¿no? O sea... No, yo los dejé, no, no. Enfrentarse a las masas enfervorecidas no conviene. Te decía lo de que en su momento es una peli que pasa no desapercibida, pero sí que, bueno, la califican, ah, bueno, esto es como una especie de delirio surrealista sobre los tópicos. Bueno, pero, joder, están más vigentes que nunca, ¿no? Y han ganado con el paso de los años, ¿no? Como lo veáis, yo humildemente hice aquello. Mira, te voy a decir una cosa y se lo voy a decir a la gente. Yo creo que está muy bien hablar del pasado, pero hoy lo que nos hace especialmente felices es poder anunciar que José Luis Cuerda se pone en breve, relativamente en breve, a rodar su nueva película. Un aplauso para eso, ¿no? Eso, eso, eso. Eso es lo bueno. Vamos a ver. Una peli... ¿Está bien si decimos que es prima hermana de Amanece? ¿La peli tiempo después? No, está hecho con los mismos mimbres, pues lo he hecho yo, yo me siento a escribir y me sale lo que me sale y me salen cosas así normalmente o tres o cuatro veces me han salido cosas de ese tipo. No es segunda parte de nada, ¿no? Es una película que transcurre en el año 9.971, mil años arriba o mil años abajo, que tampoco en esas magnitudes tampoco hay por qué aquilatar mucho. Sí, sí. Y los descampados allí como pueden acampando. De no sé, pues los descampados sería, bueno, es igual, no nos vamos a liar por esas minucias. Y de repente hay uno de los que viven en el campo de la desgracia esta que dice que él quiere entrar en ese edificio, que él hace una limonada muy buena y que quiere entrar a venderla allí. Y entonces el portero, el conserje del edificio quiere convencerlo de que no debe entrar porque se desnaturaliza, sufre merma ontológica, es decir, su ser mismo, si deja de ser parado, sufre una merma, ya no es parado. No sé si me explico. Sí, 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 no es nadie, ¿no? No es nadie, no es nadie, o sea que no conviene. Entonces, lo que le propone el alcalde del edificio ese es que se enamore de su secretaria, que él tiene una secretaria. Luego la hemos hecho jefa de gabinete porque siempre dice que a las mujeres les damos trabajos subalternos y tal. Pues jefa de gabinete en vez de secretaria o jefa de la secretaría podría haber sido también, en fin. Y que se enamore y dice, pero es que enamorarse es una cosa muy seria y yo soy un hombre, hombre, yo hago una, lo que hago muy bien es una limonada. Sí, pero no es lo mismo. Y dice, hombre, enamorarte es una cosa muy elevada, tiene unos componentes sentimentales importantes y tal y no sé qué. Dice, pero es que yo a lo mejor no me enamoro. Dice, sí, 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 aquí usamos el método empírico. El método empírico te enamora. Mira, la muchacha se va a tumbar aquí en una cosa como esta que hay en la recepción, desnuda. Tú la acaricias y por el tacto y tal te vas a enamorar. Dice, es el método empírico, la experiencia misma, el hecho de tocarla, acariciarla y todo eso. Dice, ¿y si no me enamoro? Dice, pues es que eres gilipollas. Que también puede pasar, ¿no? A veces... Bueno, esto es un poquito del espíritu y de los pasajes de Tiempo Después, que ya en su momento se editó en libro, lo editó Pepitas de Calabaza, ya corrían de mano en mano de los muchísimos seguidores del mundo, ¿cómo lo llaman? Amanecistas, ¿no? Amanecistas. Amanecistas, es como una secta positiva, ¿no? Como tontos, les gusta el amanecer, claro, joder, dice, un día más, un día ya, tenemos un día por delante, pero... Esto ya corría y yo puedo decir con una mezcla de orgullo y de honor, más honor que orgullo, que unos cuantos amigos montamos una especie de plataforma a tu alrededor. ¿Te acuerdas cuando te perseguíamos y decíamos, José Luis, hay que hacer la película, hay que hacer la película? Sí, sí. Y me gustaba mucho que tú decías, bueno, pues si no quieren, pues qué quieres que te diga. Te veía también muy templado en esos momentos, pero se ha hecho realidad y se ha hecho y nos hacen muy felices. Qué bien. Es que este verano se ha comentado, pero luego como un poquito trileros, ¿no? Espérate, que sí, que no, ya veremos, lo dijo, era una idea... Fue un poco como lo de mi bofetón, o sea, que me había matado, me había matado, pero luego no, esto es lo mismo, que quitan el IVA, que bajan el IVA, que el IVA lo van a dignificar, pero luego no... Eso no lo ha visto nadie, ¿no? Yo no. Yo. Estaría bien, por otro lado, estaría un poquito bien, ¿no? Estaría bien, estaría bien. Bueno. Voy a contar el final de la película. Hostia, no. Corriendo el río, sí, sí. No, no, cuidado. Sí, sí. José Luis, vuelvas al cine. No te hagas un freelán, no te disparas en tu pie, ¿sabes? Bueno, lo que tú veas. Me ha convencido. Señores. No, 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 mira lo que pone el autocu, es maravilloso. ¿Qué pone? Dímelo a la cara, anda. Dice, Andreu despide a José Luis Cuerda. Sí, hay una indicación. Hay una indicación. Bueno, pues te voy a despider. Y luego Broncano ha participado también, porque se esconde ahí algo raro. Mira, ya está. Siguiendo esta indicación, voy a hacerla, sí. José Luis, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Voy a beber un poquito de agua. Sí. Te he llamado a mi despacho porque estamos, hemos tomado la decisión, la directiva de la empresa, de despedirte. No por tu valía ni tu talento, porque es muy alto, pero no podemos permitirnos esa nómina. ¿La nómina? Te estoy despidiendo, ¿eh? Y hablando de nómina, que haces faltajeta porque me echas a la calle sin nómina y sin... ¿Cómo se llama eso cuando te echan? ¿Sin finiquito? No, bueno, eso es la cosa técnica, pero lo que se llaman es que te joden. ¿A ti te han despedido alguna vez? No. Espera. No te veo. No, no me acuerdo yo. Y de esas cosas se acuerda uno. Cuando te ponen en la calle... No. No, no, no. No me han despedido. No ha nacido quien pueda despedirte. Gracias. Apúntenselo, por favor. Tiempo después ha vuelto José Luis Cuerda. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Gracias.